En el siguiente video vamos a cortar un patito sobre esta esponja Es decir, tenemos una esponja rectangular Por medio del láser vamos a hacerle un corte Encendamos el equipo y voy a mandar el trabajo Pasamos el equipo, no aprendí por error el láser Repetimos Y no amando el trabajo Y no amando el trabajo Y no amando el trabajo Tenemos aquí el resultado final Entonces debemos de verificar lo que vendría siendo la potencia Y la velocidad con la cual se pone el láser En este caso si lo cortó pero no llegó hasta la base Entonces en este caso lo que se tendría que hacer es bajar la velocidad Con la cual se mueve el láser, subirle un poco la intensidad Y bueno, para que queda el corte perfecto Más información sobre esta esponja